Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, vamos con un video a mano alzada, un tanto improvisado, pero no por eso menos importante. Como verán, hay un montón de credenciales de Landmack, hay un cargador y varios cartuchos desparramados arriba de la mesa. Y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando de Landmack, que es un tanto grave. Antes que nada, vamos a aclarar qué es lo que pasa. He recibido montones de llamados de gente que me piden preguntas, me hablan de que hay un plan de desarme en marcha. No, eso no está pasando. No hay absolutamente ningún plan de desarme ni ninguna cosa extraña. Hay algo, tal vez hasta incluso peor. Vamos a hablar un poquito del contexto que está atravesando la Argentina. Estamos en los primeros días del mes de julio. Este video se hizo durante los primeros días de la primera quincena del mes de julio. En la Argentina no hay gasoil, hay camiones tirados al costado de la ruta a lo largo y a lo ancho de todo el país. En muchos lados ya están tapados por la nieve y ahí han quedado. Hace unos pocos días la vicepresidente estaba dando un discurso y se puso a decir de todo en contra del presidente y del ministro de Economía. Eso generó que el ministro de Economía, de su propio gobierno, renunciara por Twitter. Y bueno, esto ha generado una disparada de precios, una devaluación abrupta de la moneda, una corrida de todo tipo que se puede imaginar. Y es un verdadero desastre. A todo esto, estuvimos un par de días sin ministro de Economía y ahora designaron una señora como ministro de Economía que no era precisamente muy conocida porque se ve que es la única persona que aceptó. Muchos me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Tiene mucho que ver. La Argentina está semicolapsada. Y el ANMAC no es ajeno. Ustedes saben que el ANMAC depende del Ministerio de Justicia y para funcionar tiene empleados y requiere insumos. Los insumos casualmente para imprimir estas simpáticas credenciales que todo legítimo usuario y tirador argentino conoce. Esta es una vieja tenencia. Pero bueno, aquí tenemos una de instructor. ¿Y por qué puse varias? Porque voy a hablar de las que hay y las que no hay. El problema es que se quedaron sin materiales, se quedaron sin papel. Liza y llanamente. No tienen papel para imprimir. ¿Qué es lo que menos tienen? Lo que menos tienen es la credencial de legítimo usuario. Esa es la que menos tienen. O sea, credenciales de legítimo usuario prácticamente se les acabaron. Las de portación están escasísimos. Las de tenencia tienen para imprimir tarjeta de consumo de munición tienen. Y la que más abundante tienen es esta que es la de instructor de tiro a la cual le tachan la parte de arriba. Ahí se ve, profesor instructor. Ahí estoy yo. Escobar Juan Manuel, ¿ves? Ahí me ven, mi DNI. Yo acá en este canal no ocultamos nada, ¿eh? ITA 1387, ¿ves? Esta es mi credencial. Bueno, esta ya la saqué el año pasado. La renové. No hay problema. El tema es que no tienen papel. No tienen soporte de papel donde imprimir. Alutara hizo una nota diciéndole, bueno, que lo hagan digital. Dijeron que lo iban a evaluar. Por supuesto que no hicieron nada porque tampoco tienen mucha imaginación para hacer nada. Ni mucha capacidad tampoco para hacer demasiadas cosas. El tema es que ellos prometen que van a recibir papel para empezar a imprimir a partir de la segunda quincena de julio. Si será verdad, no será verdad, no lo sé. Eso es lo que ellos dicen que van a imprimir, que van a recibir los insumos que hacen falta. Esto es papel de tipo moneda, ¿no? No es un papel común de un cuaderno, es papel moneda. Dice que van a recibir papel a partir de la segunda semana de julio que van a empezar a regularizar y van a empezar con los trámites más atrasados. Lo único que yo les puedo decir es que esto está absolutamente confirmado desde adentro del ANMAC. Ya les digo, a Lutara elevó la nota diciendo que, bueno, que lo hagan digital, como se hace, por ejemplo, el carnet para los que andan en barco, lo de patrón de yate, de timonel y todo eso. La prefectura lo hace digital. Bueno, dijeron que iban a ver, que se yo qué, pero al momento no hicieron nada. La realidad es esa. Hay que quedarse tranquilo. No hay ningún plan de desarme por el momento en marcha. No hay ninguna cosa rara. Lo que hay es una absoluta incapacidad para hacer cualquier cosa que ni siquiera tienen papel. O sea, hemos llegado a un punto en que no tienen directamente dónde imprimir. Dentro de poco van a empezar a imprimir en un rollo de papel higiénico. No sé qué van a hacer. Realmente estoy absolutamente desconcertado, angustiado y preocupado por la situación económica y social de la República Argentina, que no sé cómo irá a terminar. Lo digo de corazón, verdaderamente estoy angustiado. Porque cada vez que se devalúa la moneda, miles de personas son más pobres. O sea, todos los argentinos somos más pobres cada vez que se devalúa nuestra moneda. La inflación es siempre, en todo momento y lugar, un fenómeno monetario. Hay gente que sigue insistiendo que son fenómenos multicausales que ni siquiera ellos pueden explicar. Bueno, mientras que seguís emitiendo, vas a seguir teniendo inflación. Y es así. Así que, bueno, espero que este videíto corto, hecho a mano, así en el aire, haya sido de utilidad. Y nos vemos en la próxima. Y por favor, tranquilicen a la gente, que la gente se tranquilice, que no está pasando nada, que sea a nivel, que sea a propósito. Lo que está sucediendo, ya les digo, que literalmente se quedaron sin suministros, sin papel. Hasta luego, caballeros. Nos vemos. Damas y caballeros, perdón.